noticias de venezuela ante la llegada de karim khan fiscal de la corte penal internacional están denunciando que el régimen pintando las cárceles maduro pretende ocultar sus fallas ante la cpi noticias actuales 24 7 noticias al instante la presencia del fiscal de la corte penal internacional cpi karim khan en venezuela que sería desde ayer y hasta el miércoles 3 de noviembre es un hecho inédito que desata polémica en la sociedad víctimas y organizaciones de derechos humanos que luchan porque se active una investigación internacional contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad señalados por ocupar el poder territorial e institucional del país el abogado británico acude al país tras aceptar una invitación de la cancillería de venezuela y aunque su agenda no es pública defensores de derechos humanos señalan que su objetivo será reunirse con el fiscal general tarek william sak el presidente del tribunal supremo de justicia michael moreno magistrados y jueces para determinar si el sistema de justicia nacional tiene la voluntad y capacidad de investigar las de bajas ejecuciones extrajudiciales tratos crueles e inhumanos violaciones torturas persecución política y bajas de presos en custodia que se han registrado desde el 2014 ya pintaron la cárcel de ramón verde y el helicoide por eso se intuye que el régimen pueda llevar al fiscal de la cpi a ambos sitios de reclusión en donde algunas celdas le están instalando aires acondicionados ya sacaron a presos políticos que les resultarán incómodos al oficialismo ya reformaron un cúmulo de leyes entre ellas el código orgánico procesal penal descongestionaron una cantidad de cárceles eliminaron las salas de tortura se están haciendo excarcelaciones y ya tarde william sak maquilló todos los números de supuestas actuaciones de los derechos humanos que han realizado la fiscalía soltó sair mundará y el fiscal del ministerio público y actual asesor jurídico de la embajada de venezuela en colombia la abogada penal y coordinadora de la organización justicia encuentro y perdón ya marta tiene o sostiene que las acciones del oficialismo donde incluyó que incluso han cambiado la legislación venezolana sin consultar al país tienen la intención de desmoralizar a las víctimas de persecución y torturas a familiares de jóvenes dados de bajas que han luchado porque se active la justicia internacional y se procese a la cadena de mando señores es que el fiscal anunció su visita y el régimen ha preparado todos fue con anticipación ya han maquillado las cárceles karim khan debería de elegir la prisión que él quiere visitar no a la que lo lleve el régimen el estado como parte de su estrategia de defensa está mostrando la mejor cara de los sitios de reclusión para hacer creer que no se da tortura a los presos sabemos que el fiscal luego de que la misión independiente de la onu alertará en sus informes que la mayoría de jueces venezolanos son provisorios sin autonomía porque son nombrados a dedo les recordamos que estamos realizando un sorteo de 500 dólares para el mes de diciembre sólo debes de comentar francis yo participo está suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros vídeos les recordamos que este sorteo es aquí en noticias actuales 24 7 comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y